Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el exchange descentralizado de Binance. Y antes de empezar con el video, si tú eres nuevo en el canal, te quiero pedir que te suscribas, activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que voy subiendo constantemente y también no te olvides de darle un me gusta a este video. Bueno, ahora sí nos vamos con el video, entonces nos vamos a Binance. Binance es un ecosistema muy grande, es un exchange muy grande y casi completo. Pues este es uno de los mejores exchanges que existe y Binance tiene su exchange descentralizado. Este exchange que tenemos nosotros, que es Binance.com, esto es un exchange centralizado. Aquí todo esto corre en sus servidores de Binance. Y Binance también tiene lo que es el exchange descentralizado. Vamos a ver si lo encontramos aquí, si vamos acá, aquí donde dice DEX. Binance DEX es un exchange descentralizado que tiene su propio cadena de bloques, que es el Binance Chain. Y esto está en lo que es la moneda BNB. Entonces, como nosotros conocemos a Ethereum, Ethereum tiene su estándar RC20, que hay muchas criptomonedas que están corriendo en la cadena de Ethereum. Y también ahora pues tenemos a Binance, que es su token BNB. Y en la cadena de BNB, pues es BEP2. Están corriendo muchas criptomonedas. Entonces, este exchange es muy sencillo. Vamos a ver cómo crearnos una cuenta. Hay de dos maneras de crearse. Aquí donde dice crearte una billetera o donde dice conectar wallet. Primero vamos a ver aquí donde dice crear una billetera. Vamos a ver aquí. Y aquí nos dice pues cómo tenemos que crear la billetera. Paso a paso nos está mostrando qué tenemos que hacer. Y vamos a decir, vamos a aquí darle siguiente, siguiente, siguiente. Y aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a poner aquí esa contraseña. Pegamos esa contraseña otra vez. Y le damos aquí que estoy de acuerdo. Y vamos a descargar lo que es el file, que es Keystore File. Con este archivo también después podemos entrar a la billetera. Le damos aquí descargar. Ya se descargó este archivo. Y vamos a darle continuar. Le damos continuar. Aquí en el paso dos nos dice tenemos que hacer el backup de estas 24 palabras. Estas palabras o estas frases son muy importantes para poder hacer el backup de la billetera. Si ustedes pierden, pues con estas palabras lo recuperamos. Así que tienen que guardarlo este muy seguro. Copianlo y le damos lo que es siguiente. Bueno, aquí nos dice que están seguros que han guardado la frase. Le decimos que sí. Y aquí nos va a pedir que ingresamos esas palabras. La 14, 9 y el 9 en el mismo orden. Entonces vamos a ingresar esas palabras. Pues la 14. Y le damos siguiente. Le damos continuar. Ya tenemos aquí. Entonces vamos a ingresar aquí en la wallet. Entonces aquí nos dice que tenemos que desbloquear la billetera. Vamos a desbloquear. Aquí hay varias formas, pero nosotros ahorita nos hemos registrado. Vamos a desbloquear. Pueden hacer con las 24 palabras. Pueden hacer con el Keystore File que hemos descargado. Vamos a hacer esto. Vamos a subir el archivo y vamos a poner la contraseña con lo que nos hemos registrado. Entonces ponemos la contraseña. Le decimos desbloquear. Si está todo correcto, pues ya nos va a llevar a lo que es al Exchange. Como pueden ver, ya estamos aquí. Y aquí ustedes van a ver su billetera. Esto es su dirección de la wallet. Ustedes pueden depositar aquí todas las criptomonedas que soportan a la red de BNB. A lo que es al BEP2. Todas las criptomonedas se envían solo a esta billetera. Entonces aquí ya nos hemos creado la cuenta. Ahora vamos a ir a la otra forma que es mucho más fácil y sencillo. No tienes que crearte una contraseña. No tienes que bajar ningún archivo. Es muy sencillo de utilizar. Entonces vamos a ir con eso. Bueno, la segunda forma es conectando una billetera. Aquí donde dice Connect Wallet. Entonces esto soporta Atomic Wallet y Trust Wallet. Hay otras billeteras también que soportan. Pero vamos a ver nosotros con Atomic Wallet. Atomic Wallet yo hice un video tutorial como utilizar paso a paso. Entonces aquí le damos Connect Wallet. Bueno, entonces aquí nos dice desbloquear la billetera. Para eso vamos a conectarnos con el móvil. Y esto soporta a las billeteras de Trust Wallet, SafePal, Cool Wallet, Mat Wallet, MidOne, Equal y Atomic Wallet. Lo que nos interesa es Atomic Wallet. Y vamos a ingresar con esta billetera. Entonces vamos a irnos a nuestro teléfono móvil. Vamos a abrir lo que es la billetera. Y vamos a darlo aquí a recibir el código QR para poder escanearlo con nuestro móvil. Entonces ahora nos vamos a nuestro teléfono, a la billetera. Abrimos y nos vamos aquí donde está el puntero, donde es las configuraciones. Vamos a ingresar ahí y le vamos a dar lo que dice Wallet Connect. Vamos a darle a Wallet Connect y vamos a poder escanear ese código. Nos vamos a escanear el código. Aquí nos sale aprobar. Vamos a decirle aprobar y ya tenemos que conectarnos a Binance. Entonces ya estamos conectados a Binance Dex con nuestra billetera de Atomic. Así de sencillo, muy fácil. Entonces si nos vamos aquí, esto es la dirección de nuestra wallet que hemos creado ahora con el teléfono, con la billetera Atomic Wallet. Esto es la manera más sencilla para poder conectarse a este exchange descentralizado de Binance a través de Atomic Wallet. Ahora aquí podemos ver el par BNB. Todas estas monedas que nosotros vemos aquí es que corren en la red de BNB. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí hay varias monedas conocidas. Por ejemplo, hay Nexo, vamos a ver LTC, también pueden ver Litecoin, pero esto no es el Litecoin. Mira aquí, aquí dice LTC BEP2. Entonces quiere decir que este Litecoin está en la red de BNB. Ustedes no pueden enviar Litecoin directamente a el exchange descentralizado. Así que aquí ustedes pueden enviar solo a esta billetera. Esta es única, la única dirección que ustedes tienen para que puedan enviar cualquier token que está en el estándar BEP2 de BNB. Y qué más? Aquí vemos las órdenes de venta y las órdenes compra. Ustedes van a tener aquí, si tienen los tokens, van a tener aquí el total para que pueden vender o para que pueden comprar. Entonces aquí funciona con BNB y los otros tokens que encontramos aquí. Entonces este exchange nos va a servir para poder cambiar los tokens que estamos ganando de Atomic Wallet. Los tokens de Atomic Wallet ABC está en la en la red de BNB. Entonces esto se está vendiendo aquí en Binance Dex. Vamos a buscar con BNB aquí ABC. Pueden ver acá ha subido bastante este token. Ha llegado hasta 0.05 BNB. Entonces aquí vamos a poder cambiar este token por BNB. Luego esos BNB nosotros vamos a tenerlo ya en nuestro Wallet. En nuestro Wallet vamos a tener ese token. Entonces en el siguiente video les voy a mostrar cómo cambiar esos tokens ABC directamente desde nuestro Wallet Atomic. Entonces tú no tienes que enviar nada a ninguna parte. Simplemente lo conectamos nuestra billetera Atomic Wallet y ya vamos a tener aquí, vamos a tener esos tokens y poder venderlo a Binance, a BNB. Bueno, eso es todo sobre este exchange descentralizado de Binance. Bueno, si este video les ha gustado, pues no se olviden de darle un me gusta, compartirlo y no te olvides de suscribirte. Nos estamos viendo en los próximos videos Chau Chau.